Vamos a encontrar para desafío de sentencia y bienestar, tendremos chaleco, permanecer lejos del box negro, prioridad, muy pronto conoceremos al oponente de Zeta, no una sino dos caídas, que paso ahí, tu tenias ese chaleco cantado. Desafío de Vox, esta noche a las 8, tu nos ves, Caracol TV. Para este capítulo 71, los desafiantes se enfrentarán en el box arcoiris, esto para salvar a los hombres de sus equipos, hoy se conocerá cuál será el contrincante de Zeta para el desafío a muerte. Al igual, hoy sabremos qué pasará con Emily, recordemos que en el capítulo anterior Emily sufrió una caída, por lo que tuvo una lesión en su tubillo. Ahora, ¿qué opinas de lo que pueda pasar en este capítulo 71? ¿Qué equipo crees que gane este desafío de sentencia y bienestar? Déjanos tu comentario. ¡Gracias!